Música International Karate Plus o ICA Plus es la secuela del exitoso International Karate ese International Karate que tuvo una gran disputa con Data East por ese Karate Champ que ya comenté en el vídeo de Fighting History por si queréis saber más pero es curioso porque en aquella vez se le demandó a International Karate porque copiaba Karate Champ y curiosamente esta opción que tiene ahora este ICA Plus de 3 jugadores luego se la copió Exploding Fist en uno de sus juegos en la que también incluía la posibilidad de luchar contra otros dos en que hubiera tres luchadores a la vez el juego en sí es muy similar a los anteriores en cuanto a desarrollo solo que eso, ahora disponemos de la lucha contra un tercer jugador antes era solo un jugador contra la máquina o un jugador contra un oponente otro compañero pues ahora tenemos la opción de jugar nosotros solos que sería el blanco jugar dos jugadores que sería llevar el jugador blanco y el rojo pero el jugador azul siempre lo va a llevar la CPU en ese sentido siempre va a haber un jugador que lo lleve la máquina también se asemeja al anterior en cuanto a tenemos lo de todos los movimientos del joystick tienen algo asociado y dependiendo de si fuimos disparo o no pues hará una cosa u otra realmente son demasiado golpes ya lo comentaré un poco más adelante o ya lo avanza ahora yo no he terminado de cogerle el punto al juego en el sentido de cuando un golpe funciona y cuando no a veces es que estoy ahí continuamente intentando darle un golpe a un oponente a veces funciona la primera y otras veces estoy casi dos o tres segundos hasta que me golpean a mí entonces en ese sentido me ha parecido que tiene ahí como un componente aleatorio es que una vez funcionan los golpes y otras veces no entonces al final si lo que quieres es llegar a una buena puntuación es repetir el juego hasta que lo consigas o hasta que te canses yo como un meta me marqué llegar a los 50.000 puntos porque eso es lo que te da el rango de cinturón negro pero bueno, sobre el tema de la puntuación también te lo dejaré para más adelante realmente de todos los movimientos que tenemos ya digo, 8 sin disparo y otros 8 con disparo realmente lo suyo sería entender lo que es 3 o 4 golpes y saber cuál es su rango más o menos porque hay distinta longitud hay golpes para distancia larga golpes para distancia más corta mediana y bueno, pues si los queréis saber pues os lo digo así como si fuera un círculo sin disparo, si movemos a la izquierda sería moverse arriba a la izquierda sería darnos la vuelta y dar un puñetazo alto arriba sería salto arriba a la derecha sería puñetazo alto a la derecha sería simplemente moverse derecha abajo dar una patada baja abajo es agacharse y dar una patada eso es muy útil cuando estamos muy cerca cuando hay prácticamente estamos en el mismo sitio que otros enemigos que otros contrincantes y finalmente abajo a la izquierda puñetazo agachado eso es también un bastante buen golpe de distancia media de hecho vais a ver aquí que casi lo que siempre hago es cuando están más o menos cerca es una patada voladora y luego este puñetazo agachado y si ya están muy cerca pues usar el cabezazo o usar la patada agachada agacharse y patar los ocho movimientos cuando estamos con disparo pues serían hacia a la izquierda sería una voltereta hacia atrás no todos son ataques esto de la voltereta hacia atrás viene muy bien si estamos nosotros en medio hay que intentar que siempre no seamos nosotros el karateka que esté en medio sino que siempre sea otro luego arriba a la izquierda tenemos un salto y una doble patada esto vendría muy bien cuando estamos en medio para golpear a los dos a la vez pero a mí al menos a efectos prácticos no me ha funcionado muy bien arriba tendríamos el salto con patada es uno de los movimientos más importantes a realizar arriba a la derecha sería el cabezazo este también viene muy bien cuando estamos muy cerca suele funcionar muy bien pero hay otras veces que ya digo que por más que lo intentes no funciona no entiendo el porqué disparo y derecha sería patada media disparo y abajo derecha patada alta disparo y abajo sería darnos la vuelta y una patada agachada y finalmente abajo a la izquierda sería darnos la vuelta y dar también una patada alta esto también viene muy bien cuando vienen hacia nosotros y nosotros estamos de espaldas como que estamos despistados y hacemos que se acerque el rival y de repente se lleva una patada alta pero ya os digo sobre la teoría todos deberían funcionar bien pero luego en la práctica no consigo yo que terminen de funcionar todo el juego está para varias versiones esta es la versión de Commodore y al menos que yo sepa o al menos en su inicio tenía versiones para Spectrum para Amstrad y luego para 16 bits creo que para Amiga y para Atari ST luego posteriormente se hicieron ya otras versiones lo que pasa que ya no sé si son comerciales si son de Homebrew me parece que para Gameboy Advance y no sé si para la PSP o para PlayStation la verdad que bastante curioso pero vamos si nos atenemos a lo que son los 80 creo que fueron esas ZX Spectrum Amstrad CPC Amiga y ST es bastante curioso porque aquí estáis viendo que cada dos asaltos luego hay una pantalla de bonus que es desviar esas pelotas que van botando usando lo que es el escudo ese que tenemos pues en las demás versiones había también otra 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 fase de bonificación que era dar patadas a unas bombas o algo así pero aquí en Commodore no aquí en Commodore la única que hay es esta fase de darle de esquivar las las bolas estas botantes a diferencia de su anterior del ICA aquí solo tenemos un escenario en el otro creo que se pasaban varios escenarios además como varias localizaciones para ver que pareciera como que estábamos dando la vuelta al mundo aquí en cambio solo tenemos uno pero tenemos un escenario que es bastante dinámico lo primero que destaca es ese reflejo del sol que está muy logrado y es de lo que más llamaba la atención pero luego tenemos eso las ondas del agua van saliendo peces saltando la araña que se va bajando ahí de la estructura esa pajaritos que van pasando la verdad es que si te paras a pensar a detenerte a ver todo lo que hay ahí la verdad es que son un montón de interacciones de las que hay cuando estás jugando no las ves pero luego cuando dejas el modo de demostración o lo ves luego a posterior de un vídeo pues la verdad es que te sorprende todo lo que hay bueno ¿cómo funciona el juego? tenemos que como veis somos tres tres karatekas tres luchadores y entonces cada asalto bueno cada golpe te va a dar uno o dos puntos que es lo que se marca ahí en el marcador con esos circulitos el que primero que llega a seis se declarará ganador y ganará ese asalto y si además lo ha hecho antes de que acabe el tiempo pues todo ese tiempo se le subirá a su marcador en forma de puntos ¿por qué los golpes una vez dan un punto y otra vez dan dos puntos? pues tampoco lo he tenido muy claro en otros juegos suele ser conforme al golpe lo des mejor o sea con que lo des justo a la distancia adecuada y eso pero la verdad es que a veces tampoco me queda claro cómo es a veces parece que si le das por la espalda es un punto como que no es un golpe legal del todo y cuando le das de frente sí que suele ser dos puntos en cambio el que cuando bien sea porque uno haya ganado por seis puntos o porque el tiempo llegue a cero el que tenga menos puntos es el que quedará eliminado y si somos nosotros pues ahí es cuando se acaba la partida luego está el tema del empate que no sé muy bien cómo funciona cuando dos tienen el mismo el mismo número de puntos ya sea al ganar cuando acabe el tiempo o al perder en ese sentido creo que el criterio de ese empate es quien ha conseguido mayor número de de golpes de dos puntos que no lo tengo muy claro porque dentro de un empate también se puede empatar hay momentos en los que dice el primero ha ganado o el primero y tal color y tal color han ganado los dos o al revés los dos han quedado en segundo lugar o sea que es algo curioso que aparte del empate de que hay un criterio de ese empate luego dentro del empate también se puede empatar y bueno cada dos asaltos es cuando tenemos esa fase de bonificación de evitar las pelotas estas saltarinas no son infinitas tienen un final lo que pasa yo nunca he conseguido lograrlo siempre más que nada lo he visto en un vídeo y lo que te dan es 100 puntos por cada pelota que devuelvas eso está bien porque lo normal si te sale más o menos esta fase te sale más o menos normal pues es devolver entre 20 y 30 pelotas por lo que puedes conseguir 2.000 o 3.000 puntos que viene muy bien para conseguir ese cinturón negro van ganando en velocidad y complejidad hay algunas pelotas que vienen a muy mala leche porque es que se queda justo en mitad de dos posiciones entonces no sabes si justo se va a quedar arriba y va a pasar por abajo o si te vas a quedar en el medio y va a pasar por arriba es lo más complicado y bueno aparte parece ser que también te puedes cuando vas con mucho bote puedes agacharte y que pasen del árbol lo que pasa es que es muy complicado yo tampoco lo he conseguido nunca algunas de las bolas serán brillantes esto quiere decir que van a ir cambiando de bote normalmente no cambian de bote pero si están brillantes sí que pueden ir a lo mejor abajo botando un poco y de repente pegar un bote rápido hacia arriba también van ganando en complejidad según vamos avanzando pero que hay un momento que luego vuelve a ser como en el nivel 3 no van incrementándose de dificultad hasta el final los niveles de lo que es la CPU sí que parece que van cambiando cuanto más vamos subiendo de nivel aquí ya estoy en el nivel 21 que creo que este ya va a ser el último pues sí que parece que la CPU más que sea más difícil que mete puntos más rápido entonces no te da tiempo a reaccionar de hecho si te da un golpe es bastante probable que tardes 4 o 5 segundos en levantarte y cuando te vayas a levantar ya te das cuenta que el asalto ha terminado porque entre los dos han estado pegando y han llegado a los 6 puntos la verdad es que en ese sentido ya os digo es el juego un poco no voy a decir ladrón pero que sí muy aleatorio y que a veces no sabes cómo contrarrestar esto fijaros aquí en este ya nivel 22 estoy intentando golpear a todos hay cabezazo a uno que tengo justo al lado patada agachada no hay manera y al final pues me van a eliminar hay algunos asaltos que duran como 5 o 6 segundos o 10 como mucho y es que parece ser que se ve como la CPU va directo a por ti o a por el otro y en nada con 3 golpes suman a los 6 puntos y se acaba el match lo dicho se puede jugar uno o dos jugadores eso se va a notar porque el jugador rojo va a estar al empezar va a estar mirando a un lado o a otro la música está hecha por Rob Hubbard que nos acompaña durante toda la partida se puede cambiar la velocidad tocando las teclas del 1 al 5 y la verdad es que después de completarlo me he encontrado con algunas curiosidades que voy a comentar ahora una es que se ve en la tabla de récords si te fijas en la tabla de récords va creando una frase en las iniciales que hay del principio que es why not pressing asterisk está un poco complicado de ver porque lo que es la parte de asterisk o sea asterisco no se ve de inicio sino que tienes que esperar o tienes que grabarlo y darle a la pausa para verlo porque está se pasa veis aquí va haciendo como scroll y entonces claro al final las últimas posiciones no se quedan y es complicado de ver tienes que pausarlo y descubrirlo de manera así progresiva bueno de las curiosidades que hay que me enteré después cuando estuve investigando un poco está lo que son las caídas de pantalones que creo que es lo que aparece aquí ahora y es si le damos a las teclas S y E entonces a los jugadores se le caen los pantalones ahora se va a ver bueno aquí está lo de asterisco si le damos al asterisco que no lo he terminado de contar es en los reflejos como veis cambia cambia el color de los reflejos y bueno es una curiosidad y luego eso dándole a las teclas S y E pues se le caen los pantalones y esto puede venir bien cuando estamos nosotros tumbados y se zurran entre ellos y van subiendo mucho lo que es los puntos pero bueno la verdad que esto lo descubrí ya después de la partida luego tenemos F1 para un jugador F3 para dos jugadores F5 para quitar la música F7 para quitar los FX y lo que es la pausa para para interrumpir la partida y lo curioso es que se queda así lo que es la la pantalla parece así como como una muestra de lo que son todos los movimientos y luego ya para finalizarlos por los cinturones cuando pasamos de 8.000 puntos nos dan el cinturón amarillo pasamos de 16.000 el verde a los 24.000 el cinturón morado no sé qué sentido tiene esto que yo recuerdo en el karate no existe cinturón morado a los 35.000 el cinturón marrón y finalmente más allá de 50.000 el cinturón negro no sé si el cinturón no sé si el cinturón